Adelante, José Luis. Bien, muy buenos días, damas y caballeros, a todas y todos, muy buena jornada. Empezamos una hora donde vamos a enfocarnos a una experiencia peruana de participación ciudadana denominada Participa Vecino. Una experiencia a la cual también involucra a actores de la sociedad civil, actores vinculados a la prestación de los servicios de saneamiento, que ha permitido durante la época de pandemia, que actualmente también estamos viviendo, afrontar los problemas que vive la población en materia de agua potable y saneamiento. Para este programa de Participa Vecino, donde vamos a mostrar los casos de éxito que hemos implementado, como SUNAS, el regulador de los servicios de saneamiento de agua y saneamiento en el Perú, vamos a tener la presencia de Iván Lucich Larrauri, nuestro presidente ejecutivo de la SUNAS. Vamos a contar también con, en el panel, con José Chagua González, él es coordinador de Diálogos por el Agua, de la mayor empresa prestadora de servicios de saneamiento en el Perú, que es Cedapal, que atiende a la gran capital de que es Lima, asentada en la segunda ciudad más importante, más poblada en el desierto a nivel mundial, como es Lima, en el Perú. Vamos a también a contar con Betsy Sosa Cori. Ella es una joven profesional encargada de administrar el organismo técnico que supervisa el servicio en localidades en una región del Perú llamada Huánuco, en la zona de Pilcomarca. También vamos a contar con la presencia de Amaro Sánchez Juárez. Él es representante, presidente de la Junta de Usuarios de los Juárez, en un distrito de Pácora, también en la zona norte del país de Perú, en la región de Lambayeque. Con ello, vamos a desarrollar este importante mecanismo de participación ciudadana que, repito, ha ayudado durante la pandemia a afrontar las situaciones, los problemas que vive la población en materia de agua y saneamiento. Para entender lo que es Participa Vecino, vamos a proyectar por breves minutos un video que resume la importancia de este programa y los detalles del mismo. Adelante, producción con el video. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, es un organismo público regulador, cuyas funciones buscan garantizar que la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento se brinden en condiciones de calidad en el ámbito urbano y rural del Perú, a fin de contribuir a mejorar la salud de la población y la conservación del medio ambiente. En el 2020, a causa de la pandemia por la COVID-19, la SUNAS enfrentó al problema de no poder llegar a la población usuaria, debido a las medidas de aislamiento social, lo que limitaba las actividades de promoción y participación de los usuarios y usuarias. Es por ello que, en junio del 2020, nace el programa Participa Vecino, como un espacio de diálogo y participación de la población organizada en torno a un problema común con sus servicios de agua potable y alcantarillado, con el fin de buscar soluciones. A través de este espacio, la población usuaria de barrios y localidades organizadas establecen una relación constante y directa con la SUNAS. Cuando llegamos a este programa de Participa Vecino, teníamos las dificultades de que no teníamos ninguna orientación como poder presentar algún tipo de reclamo nosotros como usuarios ante SUNAS o ante Cerapal. Pero gracias a Participa Vecino, hemos sido orientados y hemos sido un poco más capacitados para poder presentar, como les repito, un reclamo de manera formal. Siempre estamos en constantes reuniones a través del WhatsApp, a través del Zoom, a través de teléfonos multillamadas, para ver las necesidades que nosotros tenemos, y poderlas plantear a SUNAS para que ellos puedan darle solución a nuestros problemas. Participa Vecino ha logrado que en los espacios de participación, los prestadores de los servicios de saneamiento dialoguen con la población usuaria organizada para encontrar soluciones a los problemas que los aquejan. que participan pues directamente mediante los reclamos, los comentarios, las llamadas telefónicas, las entrevistas radiales, han hecho pues que nosotros de alguna forma cambiemos, como decía, esta visión unidireccional que tenemos en la comunicación y involucremos al vecino para que nosotros de esa manera podamos conocer los problemas no visibles que a veces surgen. Esos problemas no visibles nos permiten a nosotros reaccionar positivamente para su solución, mejorando el servicio y tratando de lograr la satisfacción y el bienestar del usuario. Desde el inicio de Participa Vecino se ha logrado que 67.000 familias a nivel nacional lleguen a solucionar sus problemas con los servicios de agua potable y saneamiento. Se han realizado 374 reuniones participativas, así como más de 1.000 charlas y talleres virtuales para orientar sobre los deberes y derechos como usuarios y usuarias de los servicios de saneamiento. A partir de estos resultados, la SUNAS viene fortaleciendo la activa participación de la población usuaria en la mejora de los servicios de agua potable y saneamiento en el país. Bien, han visto en un corto video la importancia de Participa Vecino. Ahora quiero presentarles a Iván Lucic Larrauri, nuestro presidente ejecutivo de la SUNAS, el regulador de los servicios de agua y saneamiento en el Perú, para que nos detalle la importancia y trascendencia de Participa Vecino dentro de lo que es la actividad regulatoria, la sociedad en su conjunto y el sector en especial. Adelante, Iván. Gracias, José Luis. Muy buenos días y también muy buenas tardes para todos los que nos están siguiendo en esta importante Semana Mundial del Agua. Queremos presentarle el programa Participa Vecino a través de una presentación que hemos preparado. Bien, es importante mencionar que este programa surge, como se indicó en el video, a raíz de la pandemia del COVID. Pero este programa trasciende, realmente trasciende la problemática actual que estamos viviendo en esta pandemia. Porque ante los problemas que suceden, a menudo, de rotura de redes de agua potable, a toros en las redes de alcantarillado, o falta de continuidad, falta de acceso, interrupciones del servicio, en ciertas zonas o ciertos sectores de una gran ciudad, o también en pequeñas ciudades y en el ámbito de las organizaciones comunales, el abordaje tradicional por parte de las autoridades era a través de indicadores promedio o indicadores agregados a nivel de toda una localidad, a nivel de toda una gran ciudad, o a nivel de toda el área de responsabilidad de un prestado. Y esta situación invisibiliza la problemática de la población de ciertos sectores vulnerables en ese espacio. Por otro lado, a pesar que sabemos que el agua potable y el saneamiento son servicios esenciales para la vida y para mejorar el bienestar de la población, recién, a partir de la pandemia del COVID-19, es que se visibiliza la vulnerabilidad de la población que no tiene acceso al servicio de agua potable. Así como también esta pandemia evidenció que es la población más vulnerable la que recibe el mayor impacto. Ante esta situación es que se implementa el programa Participa Vecino a partir de una estrategia que por una parte visibiliza a la población más vulnerable, tradicionalmente postergada, así como también visibiliza su problemática respecto a los servicios de saneamiento. En segundo lugar, promueve la participación de la población organizada para encontrar una solución a la problemática identificada. Y en tercer lugar, compromete a el prestador, a la EPS, a la Unidad de Gestión Municipal, para resolver esta problemática con la fiscalización del regulador la SUNAS. Nosotros consideramos que la propuesta de valor de este programa es justamente la articulación entre el usuario o la usuaria de los servicios de saneamiento con la empresa de saneamiento para mejorar la calidad y valoración de los servicios de saneamiento y por tanto el bienestar de la población. esta situación y esta estrategia de intervención del regulador nos lleva a tener un nuevo rol, un nuevo rol en la sociedad, un nuevo rol para un regulador tradicional de redes. Este rol es disruptivo, es no convencional y también es innovador. Al ser mediador para generar acuerdos, pero también supervisor y dar seguimiento a estos acuerdos, permite poner en la agenda problemas postergados, no solo soluciona los problemas de alcance general, sino como indicamos, visibiliza las localidades más vulnerables y permite reducir las desigualdades. Bajo una mirada con enfoque territorial desde las ciudades hacia el campo, miramos las cuencas abastecedoras de agua para la ciudad, contribuyendo a la implementación de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, que la SUNAS viene trabajando tanto con el Ministerio del Ambiente como entidad rectora de los servicios ecosistémicos, como también a través de distintas ONGs y entidades de la cooperación internacional, como por ejemplo el proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica. A su vez, esta mirada hacia las cuencas abastecedoras de agua cruda para las ciudades o para las pequeñas ciudades permite sensibilizar la importancia que tienen las fuentes de agua y promover el cuidado de la infraestructura natural. Mejorar las condiciones de los sistemas de agua en el ámbito rural contribuye también a implementar la cuota familiar y fortalecer las capacidades de las organizaciones comunales. Para luego regresar desde las cuencas abastecedoras hacia las ciudades atendiendo oportunamente los problemas de los servicios de agua potable, los cortes, la baja presión, la rotura de tuberías, los atoros, canalizar las soluciones para destrabar obras inconclusas. Muchas veces las obras no iban a concluir en los plazos o permanecen por mucho tiempo las zanjas abiertas. También esta mirada contribuía a visibilizar el rol de la mujer en la solución de los problemas de los servicios de saneamiento y contribuye a mejorar la información sobre los derechos y deberes de los usuarios en los temas de reclamos, en los temas de facturación elevada. Algunos ejemplos que el programa ha contribuido a solucionar. Vamos a mostrarlo por ejemplo en la provincia de Atalaya en Ucayali la falta de acceso al agua potable por la comunidad ubicada en Tahuania ¿no? A partir de las microaudiencias las instituciones públicas se comprometieron a brindar asistencia técnica a las autoridades de Tahuania para el diseño de un proyecto de inversión pública para la construcción de un sistema de agua potable y tratamiento. Por otro lado en la región de Ancach la Junta la JAS que es la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento consumía agua no segura a través de microaudiencias con el programa Participa Vecino se realizó coordinaciones con el área técnica municipal de la Municipalidad de Chavín de Huántar para que instale equipos de cloración y capacite a los miembros de la organización comunal pero un adecuado uso. Asimismo los temas de organización y de reconocimiento de la JAS por parte de las autoridades el caso de Huánuco ¿no? La organización comunal Huacaibamba es una organización comunal que brinda servicios a más de 550 usuarios de la localidad de Rondobamba en Huánuco no era reconocida por la municipalidad básicamente por trabas burocráticas gracias al programa Participa Vecino luego de las microaudiencias se coordinó con el área técnica municipal para resolver estos impases el reconocimiento permite que la municipalidad pueda brindar asistencia técnica y de esa manera poder mejorar el servicio es importante mostrar algunos resultados a la fecha son 67 mil familias que se han beneficiado con los acuerdos establecidos entre los prestadores y los usuarios y usuarias organizadas en más de 1.400 microaudiencias talleres charlas con 20.000 representantes de usuarios cuáles son los problemas más recurrentes la baja presión del agua la falta de agua los atoros los aniegos la facturación elevada esto básicamente en el ámbito urbano y en el ámbito rural el deficiente tratamiento del agua para consumo humano la alta morosidad de pago en la cuota la falta de agua y el deficiente la deficiente administración hay muchas voces de usuarios de usuarias muchas manifestaciones que la mostramos por ejemplo la señora Emilia Quispe que es presidente del barrio La Rinconada en la ciudad de Asangaro 1 nos manifiesta que está agradecida por la solución brindada por la empresa prestadora Norpuno para la instalación de una pileta pública la cual beneficiará a todos los usuarios también Aida Chávez vecina del asentamiento humano Soledad Alta en Comas Lima agradece la oportuna intervención de las unadas en el problema de derrumbe de un muro de contención y en el tema de agua potable Cedapal ya está trabajando Laura Flores del área técnica municipal del distrito de Choco en Arequipada gracias a la micro audiencia porque ahora los pobladores conocen la importancia de la cloración es la primera vez que los usuarios reciben este tipo de información y estamos muy emocionados y contentos Dilberto Infante del poblado de Belén en Tumbes indica que esperamos que con el apoyo que nos está brindando la SUNAS ante la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital se pueda solucionar el inconveniente y poder tener más horas de agua Lady Vicente comisionada de la Defensoría del Pueblo de la Libertad señala que las micro audiencias permite que las instituciones vinculadas al sector conozcan el real contexto de los problemas de agua y alcantarillado finalmente Ricardo López regidor de la Municipalidad de Pachía en Tacna señala que es importante tener estos espacios de diálogo en donde podamos interactuar con los especialistas y así seguir gestionando la mejor de la calidad de agua para los anexos de Micuya y Calientes en Pachía bueno para concluir queremos señalar tres aspectos de este mecanismo importante primero es la referida a la gestión de usuarios que es un complemento a la labor de orientación y gestión de la SUNAS orientación a los usuarios y el reconocimiento del territorio el conocimiento con enfoque territorial de la problemática para la prestación de los servicios en segundo lugar la valoración de los servicios porque de esta manera con la organización de estos usuarios y usuarias se facilita el conocimiento real de la importancia del agua y esta forma de conocer organizadamente es mucho más efectiva y mucho más potente para internalizar la problemática y también proponer soluciones y finalmente la legitimidad social los usuarios y usuarias reconocieron el rol que está cumpliendo el regulador tener una consideración un respeto a la autoridad regulatoria de nuestro estado es importante para el desarrollo de nuestra sociedad bueno muchas gracias por su atención muchas gracias Iván importante la reflexión que ha realizado sobre participa vecino sobre todo para enfrentar esta compleja realidad que tiene el Perú en materia de prestación de los servicios de saneamiento tenemos en el ámbito urbano básicamente para atender a 20 millones de pobladores en la parte urbana y perurbana tenemos para estos casos 50 empresas prestadoras una de ellas es EAPAL justamente para iniciar la ronda de intervención de nuestro panel vamos a invitar a José Chagua González José Chagua es el coordinador del espacio también de participación en Ciudadana de CEAPAL la primera gran empresa del Perú en materia de prestación de los servicios que tiene que como responsabilidad dar agua a cerca de 10 millones de personas que viven en la gran capital peruana asentada en un desierto es la segunda gran ciudad en el mundo que presenta estas características y ese reto de dar agua en medio de un desierto es la que tiene que afrontar día a día CEAPAL y obviamente los problemas vinculados a la prestación a la calidad del servicio y a los temas operativos es un día a día que José Chagua nos lo va a comentar y José bienvenido muchísimas gracias gracias por la oportunidad que me brindan de dirigirme a todo este público por el día por la semana mundial del agua un agradecimiento a la SUNAS porque me permite a nombre de CEAPAL dar algunas ideas y algunos mensajes respecto a lo que el presidente de esta importante institución reguladora ha brindado previamente no sin antes referir de que esta labor que realiza participa vecino con diálogo por el agua que es el instrumento hermano que tiene CEAPAL que realiza labores articuladas con participa vecino nos ha permitido tener un diálogo directo con la ciudadanía de Lima de Lima Callao y parte de la provincia de San Antonio de Guaruchirí que es el espacio jurisdiccional de CEAPAL que le brinda como bien dijo José más 10 millones de habitantes los servicios de agua desagüe y también tratamiento de las aguas residuales en esta lucha justamente por mitigar los efectos de la COVID-19 en el deber del camino y en este trabajo que ha tenido participa vecino y diálogo por el agua hemos tenido muchos colegas que se han enfermado justamente en el desarrollo de su labor algunos han perdido la vida tienen claro el objetivo de seguir viniendo los servicios las 24 horas teniendo claro que el agua es el principal mecanismo de poder mitigar los efectos de la pandemia un tema importante participa vecino y diálogo por el agua es que permite un diálogo directo con la ciudadanía sin intermediarios sin terceros es un diálogo directo entre los funcionarios de las zonas los funcionarios de CEAPAL con la ciudadanía respetando toda la jerarquía de la más alta dirección hasta el funcionario que cual replica de manera operativa en el campo los labores que desarrolla tanto las zonas como CEAPAL esto ha permitido revalorar los derechos es decir por qué tengo el derecho al agua un tema muy importante que la población ha empezado ya a empoderarse y sobre todo a defender y a convertirse en un aliado estratégico para poder difundirlo pero también implica en esta labor de participa vecino y diálogo por el agua decir a los vecinos también cuáles sus responsabilidades cuál es justamente el deber que tienen en el cuidado del sistema de agua potable y alcantarillado que atraviesa la ciudad de Lima y como bien dijo José es la segunda ciudad más grande instalada en un desierto algunas ideas fuerza para poder rescatar destacar lo que participa vecino y diálogo por el agua viene a desarrollar ambas ambas herramientas tienen un efecto movilizador es decir donde participa vecino y diálogo por el agua actúan la población se moviliza la población actúa la población traslada información y sobre todo la democratiza porque se masifica a otros vecinos que también no están en contacto directo tanto con la SUNAS como CEDAPAL tiene un efecto articulador en este que debe venir del camino la SUNAS y CEDAPAL trabajan de manera articulada y genera un espacio mayor de atención a la ciudadanía si bien CEDAPAL es la empresa operativa la administración de los servicios la labor que desarrollan los colores principales y nos permiten llegar a algunos frentes que por la dimensión de la ciudad no podemos llegar un efecto sobre todo de bastante presencia en la ciudad es decir estamos permanentemente a través de las redes sociales buscando contactar con los vecinos y también de manera directa asimismo hay un tema importante que destacar en esta parte de la articulación y la movilización CEDAPAL tiene una línea de trabajo en esta pandemia que es el abastecimiento de agua potera gratuita a través de cisternas es un diseño que ha ejecutado CEDAPAL a pedido del Estado para llevarle agua a ese millón de ciudadanos que todavía no tienen servicio tenemos una zona perurbana en Lima que todavía no cuenta con conexión domiciliaria y CEDAPAL articulado con su NAS viene atendiendo a esta población de manera diaria desde hace ya casi dos años con agua potera gratuita a través de camiones y sistemas y dos puntos más José para ir cerrando ya mi intervención la labor de Participa Vecino y Diálogo por el Agua genera un tema importante en la ciudad de Lima que es fortalece la paz social al administrar adecuadamente la información al empoderar a los vecinos a motivarlos a defender sus derechos y por supuesto con sus responsabilidades se disminuyen los conflictos se disminuyen las dificultades que existen porque la población ya conoce los procedimientos ya sabe a quién consultar ya sabe cuáles son los canales de comunicación de poder encontrar respuestas a sus constantes interrogantes respecto a los servicios de agua potable y alcantarillado y también un tema importante es un ahorro económico al estado peruano teniendo en cuenta que al disminuir los conflictos al estar ya la población más empoderada del estado disminuye justamente su labor de poder mitigar la conflictividad que antes teníamos en líneas generales Participa Vecino y Diálogo por el Agua son dos herramientas que se han fortalecido en este tema de emergencia nacional de emergencia sanitaria y que sabemos que seguimos trabajando en beneficio de la población en beneficio de esos 10 millones de habitantes que son atendidos por CEDAPAL y ese millón todavía que falta atender y que estamos todos los días al lado de ellos muchísimas gracias bien José este importante el 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 resumen que has hecho muy puntual de los beneficios de los mecanismos de participación ciudadana ¿no? por un lado Participa Vecino este que está implementando SUNASI que es motivo de este encuentro y diálogos efectivamente diálogos por el agua que ahí arrastra toda experiencia de intercambio con la población de no solamente de dar información sobre los proyectos que está implementando el prestador en este caso CEDAPAL para beneficio de ellos sino también que actúa muchas veces y José y ahí quiero hacerte la repregunta como actores vigilantes y muy activos en el tema de la prestación desde la fase de la construcción del proyecto cuéntanos un poquito esta experiencia que tiene diálogos por el agua en materia de organizar a la población tener una representación genuina de la misma frente a los retos por ejemplo de recibir el servicio por primera vez por parte de CEDAPAL cuéntanos un poquito esta experiencia acumulada que has tenido y sobre todo en medio de una pandemia Sí, el diálogo por el agua utiliza la comunicación y el diálogo social como mecanismo justamente de poder informar de manera permanente a la población y asumiendo compromisos que son monitoreados constantemente esto permite que la población interactúe no solamente con los funcionarios que integran el diálogo por el agua interactúan también con los jefes de equipo interactúan con los gerentes y en un momento indicado también con la alta dirección de CEDAPAL e inclusive del Ministerio de Vivienda esto con un objetivo de dar la legitimidad sobre todas las decisiones que toma la empresa y las cuales son monitoreadas permanentemente con la población esto permite a su vez también hacer no solamente en el tema de obras proyectos y obras que es una lógica que tiene CEDAPAL sino también en otros temas comercial la parte operativa la parte también de aguas residuales donde hay justamente consultas donde hay preguntas diálogo por el agua está permanentemente ahí respondiendo directamente en el acto no dejando pasar mucho tiempo para responder las interrogantes que plantean los vecinos aquí hay un tema también importante acá en los espacios de diálogo por el agua participan también los alcaldes participan los subprefectos participan todos los actores sociales y políticos que de alguna manera tienen injerencia en el desarrollo de las iniciativas de agua potable y desagüe recordemos que las municipalidades dan los permisos las municipalidades dan la seguridad las municipalidades permite la fiscalización y la SUNAS obviamente como ente regulador que permite a nosotros tener vigilante en el caso de las tarifas un precio justo que será a todos los vecinos por el servicio de agua y desagüe que se le brille bajo ese concepto diálogo por el agua se sigue alimentando de la convivencia permanente con la población porque estamos todos los días con ellos si bien hacemos por la pandemia hemos reducido la parte presencial pero seguimos trabajando y en este mecanismo participa vecinos se convierte para nosotros en un aliado estratégico para seguir llegando a todos los rincones de Lima Callao que son el ámbito y San Antonio Bochil que son el ámbito jurisdiccional y administración de CEDAPA Gracias José por tu intervención vamos a también a tener a la espera de inquietudes preguntas que puedan salir de tanto la exposición de Iván el presidente de SUNAS como de nuestros panelistas uno de ellos acaba de brindar su testimonio respecto a la importancia de los programas de participación ciudadana en medio de una pandemia como tanto regulador como los actores claves de la sociedad enfrentan los problemas del servicio de agua y saneamiento en cada uno de sus ámbitos de competencia dejen sus preguntas está ahí para eso está el espacio para que puedan presentar sus inquietudes en el espacio del chat al final de esta intervención del panel vamos a formular las preguntas de ustedes que gentilmente puedan estarlas presentando en el chat repito para luego en la parte final en el bloque final hacer las preguntas del caso a quienes ustedes crean conveniente así que estamos atentos a esa posibilidad de que ustedes puedan plantear sus inquietudes y preguntas y yo se las traslado tanto al expositor principal que es Iván Lusich como a nuestros panelistas ok José Chagua nos ha presentado desde APAL la característica el valor que le da el tema de la activa interacción con los usuarios en la gran capital pero que pasa en al interior del país en las comunidades en la parte perurbana y rural como es el servicio para eso y como participa vecino ha cambiado un poquito esta esta dinámica de actores sociales que a veces tienen problemas con su servicio y se presentan los problemas que instituciones existen a nivel nacional estamos hablando ojo que en el Perú solamente en la parte urbana existen 50 empresas prestadoras del servicio en la parte urbana y más de 26.000 prestadores distribuidos a lo largo del territorio periurbano y rural entonces tenemos una diversificación una atomización de prestadores que aún complejiza más la situación de los servicios y por eso vamos a invitar a Bexy Sosa Cori Bexy es una joven profesional que está al mando justamente de la autoridad técnica municipal la autoridad local que supervisa los servicios en una localidad determinada estamos hablando de la región de Huánuco en el distrito de Pilcomarca este distrito tiene unas características particulares en la prestación del servicio que a Bexy le vamos a preguntar cómo participa vecino este programa ha ayudado a la labor de Bexy en su tarea de fiscalizar desde el punto de vista de responsabilidad de la autoridad municipal los servicios de cemento de su ámbito de responsabilidad así que Bexy bienvenida a este encuentro muchas gracias por compartir tu experiencia la juventud el hecho de ser mujer también influye mucho en estas renovadas capacidades que tiene que tener el Estado para proveer servicios de calidad y creo que la labor que cumples tú es importantísima adelante Bexy bienvenida y danos tus alcances respecto al tema de participación ciudadana adelante muy buenos días con todos quien les habla es la ingeniería Betsy acerca de los constantes colapsos que venía sufriendo el centro poblado de llana mi persona pone en conocimiento sobre las intervenciones que el gobierno local ha realizado sin ningún éxito llegando incluso a la conclusión de que era necesario utilizar la maquinaria hidroyecta que esta es una maquinaria que utiliza una fuerte presión para poder limpiar toda la tubería pero también la participación como de diferentes de otros actores del sector para que este sea posible es ahí donde la ODS o SUNAS me pone en conocimiento sobre el programa Participa Vecino es cuando la SUNAS ofrece espacios de diálogo y son facilitadores a la solución de problemas en cuanto a lo que es servicio y saneamiento me hicieron partícipe en una micro audiencia en donde participaron autoridades como gerentes municipales de la Municipalidad Distrital de Pilcomarca así como el alcalde del Centro Poblado donde realizó ese problema los usuarios mismos representantes de la Dirección Regional de Vivienda del Ministerio de Vivienda también así como también el responsable del CLAS del Distrito representantes de Defensoría del Pueblo y también un coordinador del Programa Nacional de Sanamiento Urbano al finalizar la reunión organizada por la SUNAS se ha llegado a diferentes acuerdos y también a compromisos por parte de nosotros como la Municipalidad Distrital de Pilcomarca nos hemos comprometido en realizar intervenciones tanto en la planta de tratamiento como en el sistema alcantarillado y también en las condiciones domiciliarias por parte de la población se han comprometido en darle un buen uso al sistema alcantarillado y por parte de las otras autoridades se han comprometido bueno cada representante de cada institución se ha comprometido en contribuir para poder hacer posible la hidrojet ya que esa maquinaria es una maquinaria utilizada por la OTAS y se respeta un cierto cronograma desde Lima con el trabajo articulado tanto de la SUNAS como de la OTAS y de Seda Huánuco y la Municipalidad de Pilcomarca se logró realizar traer ese hidrojet esa maquinaria hidrojet en el mes de noviembre a la ciudad de Huánuco solucionando así ese gran problema que aquejaba a la población durante ese tema de la pandemia y toda la población quedó totalmente contenta y solucionó el problema de los constantes colapsos hasta la fecha ha pasado ya un año y no se presenta ningún problema además de esto se ha tratado también de realizar capacitaciones por parte de la municipalidad como sensibilización a la población con el objetivo de que esta situación no se vuelva a repetir actualmente la municipalidad distrital es el que administra este servicio ya no el centro poblado y en cuanto al agua potable la organización comunal a Rosa Vero como lo había mencionado anteriormente es la que se encarga de brindar el servicio de agua potable que es supervisado por el ATM en el cual formo parte en esa parte Bien, Betsy creo que importante lo que has destacado en materia de activa participación no solamente de los usuarios sino también el compromiso que se tiene luego de convocarlos de otras instituciones porque y ahí quisiera que el público que nos escucha conozca cuáles son las características del servicio en el ámbito de la autoridad técnica municipal que tú lideras es decir cuáles son los retos que tiene que afrontar Betsy en el día a día la institución que representa cómo los usuarios se comunican con ustedes cómo participa vecino puede encajar en este tema de darle una solución de repente no todas en el corto plazo sino una solución incluso de mediano y largo plazo cuéntanos un poquito cuáles son las características del servicio en el ámbito de tu localidad Betsy adelante claro como estaba comentando el distrito de Pilcomarca está conformado por tres centros poblados reconocidos dos de ellos cuentan con sistema de alcantereado uno de ellos es el centro poblado corazón de Jesús llana donde suscitó el problema los diferentes problemas que se han traído desde el 2019 hasta el 2020 ha sido un poco dificultoso por el tema de la pandemia lo cual nos ha dificultado bastante llegar a los usuarios por lo que justamente es el programa participa vecino nos ha ayudado bastante tanto a las áreas técnicas municipales de las demás municipalidades vale la redundancia a comunicarnos más fácilmente con los usuarios para que así nuestras quejas nos puedan llegar directamente en este caso el centro poblado de corazón de Jesús ellos mayormente se comunican con mi persona tanto por teléfono haciéndome de conocimiento sus quejas de manera de solucionar o incluso también van a las UNAS por teléfono y que hacen las UNAS por el tema de la pandemia pues como nos podemos reunir como ya le expliqué reúnen las autoridades competentes para que así cada uno tenga conocimiento y de esa manera cada uno de acuerdo a las funciones que les compete puedan dar la solución es por eso que así tanto la dirección regional de vivienda el ministerio de vivienda defensoría del pueblo conjuntamente con las UNAS nos hemos unido para que cada uno de acuerdo a las funciones que les compete hagan una petición a la OTAS incluso también Seda Huánuco un representante de Seda Huánuco estaba presente ahí incluso también el gerente general de Seda Huánuco que en paz descanse el gerente Gustavo él me ayudó bastante él sí que nos ayudó también bastante a tramitar conjuntamente con las UNAS entonces si no hubiese sido por la microaudiencia que hemos tenido tal vez hubiese sido más complicado pero gracias a estas a esa facilidad que nos da SUNAS entonces podemos llegar a cada uno de los funcionarios por así decirlo Benxi en el relato que mencionas has mencionado a profesionales a gente de distintos roles dentro de la tanto del prestador como de las autoridades que han fallecido producto de la pandemia y el sector de agua potable es uno de los más afectados justamente por la interacción necesaria que se tiene que tener desde las puentes de agua desde la captación la distribución la potabilización etcétera los problemas que los vecinos reportan durante estos tiempos hacen que exista un riesgo mayor en la atención de estos problemas por parte de los funcionarios trabajadores tanto de los prestadores como de la propia autoridad encargada de la supervisión entonces creo que los retos se van siendo más complejos y justamente la interacción que tú has remarcado entre la autoridad técnica municipal el regulador y las distintas autoridades justamente manteniendo abiertos esos canales de comunicación creo que es parte fundamental del éxito de afrontar esta nueva realidad que es las condiciones que nos impone una pandemia gracias Bexy voy a guardar algunos comentarios y preguntas para la segunda ronda final con las preguntas que nos están haciendo ya y comentarios nuestros a a asistentes a esta reunión virtual también quiero presentarles y ya he hecho referencia a él a Amaro Sánchez Juárez Amaro es presidente de la junta de usuarios de los Juárez es una localidad en el distrito de Pácora en la región Lambayeque del Perú la capital son más o menos más de 20 horas de ida hacia la zona de Juárez de Pácora y Amaro el testimonio que nos va a brindar creo que también contribuye a entender la importancia de los mecanismos de participación ciudadana como estamos presentando el caso de participa vecino Amaro ¿qué tal? muy buen día cuéntanos la experiencia de usted de su comunidad con su NAS y participa vecino bienvenido Amaro muy buenos días primeramente quisiera dirigirme a los organizadores de este importantísimo evento para entregarles un saludo de todos los usuarios de la JAS Los Juárez del distrito de Pacora provincia y departamento de La Mayeca mi nombre es Amaro Sánchez Juárez usuario y presidente de la JAS Los Juárez tengo 74 años de edad soy profesional en química industrial egresado de la Universidad San Marcos por ahora estoy dedicado a la agricultura en un terrenito que me dejó mis padres junto con mis hermanos entonces estoy aquí en mi zona después de regresar porque trabajé en Lima en una empresa de vidrios en mi profesión haciendo envases de vidrio para la medicina nuestro principal mercado fueron laboratorios estoy trabajando ahora acá ya en el campo desde el año 2005 en mi zona misma donde nací trabajando con los usuarios y vecinos y familiares de esta zona del sector Los Juárez del Caterío Boca Rivera del Instituto de Pacuera y veo que estas reuniones son de muchísima importancia en función a que se trata de el agua el agua como elemento principal de la vida de las personas que vivimos por acá por amor a mi zona estoy trabajando junto con ellos y ligándome a las organizaciones precisamente del agua de todo el distrito de los caceríos y de nuestro principal de la municipalidad distrital de Pacora vía ATM con quienes coordinamos y con quienes nos hemos puesto directamente ligados a las UNAS bien Amaro ¿cuáles son los principales problemas que han registrado y por lo cual participa los ha apoyado en la solución? claro en verdad hemos tenido problemas y problemas graves porque cuando no teníamos este agua toda la vecindad de esta zona ha tenido que ir a hacer pozos artesanales al río la leche que está cerca o si no traer agua de Pacora en una gestión municipal se hizo un pozo de tajo abierto y ahí se estuvo tomando agua pero el agua era de mala calidad era salobre por estar muy cerca todavía de la superficie terrestre entonces posteriormente hemos en una gestión municipal se hizo una gestión precisamente para hacer un pozo más profundo gracias a las autoridades bueno hemos podido conseguir de que a ese pozo que teníamos ya le dimos cuatro metros de profundidad a diecinueve a diecisiete metros de profundidad hemos podido encontrar un agua de calidad así hemos ido evolucionando en el en el servicio del agua que hemos tenido posteriormente ya hemos entrado ya a una a nuevos espacios de de conversación de diálogo y ahí hemos conocido a la SUNAT la SUNAT nos ha este abierto el diálogo y la posibilidad de darnos la mano hemos tenido claro como sacábamos agua por medio de la bomba se nos malogró en una oportunidad la bomba entonces de ahí hemos tenido el contacto y hemos dialogado con la SUNAT la SUNAT ha intervenido conversando con la municipalidad de Pacora hemos podido solucionar el primer problema de la de la bomba malograda posteriormente se nos vuelve a malograr la bomba porque ya estábamos explorando y hemos estado sin explorar casi un año ¿no? hemos estado sin explorar el agua casi un año entonces este volvimos a a tener contacto con la SUNAT y la SUNAT vuelve a llamar a la municipalidad de Pacora vía ATM y ahí se nos ha comprado otra bomba que estamos utilizando en estos momentos la bomba dosificadora de cloro que nos permite precisamente purificar el agua y bueno y matar gérmenes de alimentos que son dañinos para la salud ahora estamos tomando ya un agua potable y en esa potabilización que hemos tenido ya la gente está nuestros vecinos nuestros usuarios estamos ya más tranquilos de haber conseguido un líquido elemento para que nos permite que nos permite estar sanos ya en esta oportunidad que bueno que bueno Amaro que esa experiencia de articulación entre ustedes como usuarios organizados debidamente acreditados la articulación de otras instituciones como la de SUNAS el estado a través de los gobiernos locales de las autoridades técnicas especializadas contribuyen a un tema fundamental que he mencionado que es la calidad del agua la calidad del agua en muchas zonas del país tiene sus complejidades también y es importante tener el tema de calidad presente como parte de la agenda que hay que enfrentar día a día Amaro vamos a dar pie ahora te pido que permanezcas conectado también al igual que nuestros invitados a Iván Lusich a José Chagua y a Bexy Sosa para que podamos en base a las preguntas que ya están llegando me van a disculpar que dado el tiempo que tenemos no voy a formular todas voy a captarlas que vienen llegando en orden de acuerdo a lo que estoy leyendo Valeria Lobatón nos pregunta dice para entender un poco más sobre los catalizadores del programa Participa Vecino me gustaría saber cuáles son las fuentes de financiamiento de las unas y cuáles son los principales actores con los que colabora Iván creo que es una pregunta que calza justamente con el rol de la SUNAS bajo el liderazgo tuyo viene siendo implementado en los últimos años adelante Iván bien José Luis bueno la SUNAS tiene dos fuentes de financiamiento una fuente de financiamiento es el aporte por regulación que las empresas de agua en las principales ciudades del país aportan para que la SUNAS pueda brindarles los servicios regulatorios y la otra fuente de financiamiento son recursos de tesoro público que permiten que la SUNAS pueda trabajar en pequeñas ciudades y también en el ámbito rural bien y los pueden mencionar actores claves en esta interacción de regulador que es lo que pregunta Valeria sí bueno los actores claves son las municipalidades distritales los gobiernos regionales el ministerio de vivienda a través de sus oficinas de atención al ciudadano el ministerio del ambiente las organizaciones de usuarios es un actor clave y de hecho que en el Perú tenemos a los usuarios organizados y bueno y está además decir también el trabajo colaborativo con entidades de cooperación técnica internacional bien uno de ellos y justamente nuestro reconocimiento a Forest Tren al al programa de infraestructura natural para la seguridad hídrica es un actor importantísimo dentro de este trabajo articulador que hace SUNAS especialmente en materia de conservación de fuentes de agua y justamente Juan Ordóñez nos pregunta ¿no? a través de los distintos días he podido nutrirme de una serie de acciones procesos estrategias políticas y participación social que buscan el tema de la seguridad hídrica en base a ello ¿cómo se articula en los temas de valoración económica el agua la población en su conjunto y su nivel de cultura ayuda a esta inserción? a ver este le voy a dar la palabra primero Iván y luego un corto vayan pensando un poquito la respuesta como el trabajo de 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 José apunta al tema de esta inquietud de de Juan Ordóñez en torno a la seguridad hídrica y a la valoración económica del agua Iván tus reflexiones en este punto por favor bueno es importantísimo para valorar el agua conocer los procesos de generación hídrica a través de los ecosistemas prioridades de agua así como también del esfuerzo de los prestadores y empresas de agua en canalizar el agua cruda en potabilizar en distribuir en recolectar en tratar el agua este esfuerzo se logra justamente a partir de la organización de los usuarios y usuarias en torno a la problemática del agua y de esa manera se puede lograr esto que hemos estado escuchando de parte de la señorita Betsy del señor Amaro y de las manifestaciones de distintos usuarios y autoridades respecto de el programa participable gracias Iván José Chagua desde CEAPAL cómo ven el tema cómo se trabaja el tema de seguridad desde el enfoque de participación ciudadana y el tema también de valoración de la misma tu micro este José gracias CEAPAL tiene dos líneas una que trabajamos nosotros directamente en la parte urbana que es justamente a través de un programa que tenemos también que es el programa de educación sanitaria con la finalidad de coagrivar a la población al cuidado adecuado del recurso hídrico que es limitado del cuidado de los sistemas pero en el caso ya de las fuentes de agua hay un equipo de gestión ambiental y recursos ecosistémicos que trabaja justamente la parte de las fuentes de agua en la parte de la serranía principalmente en Junín y Cerro de Pasco donde CEAPAL tiene sus principales fuentes de agua para poder alimentar a la ciudad este es un trabajo permanente con las comunidades ese poco el 22 de marzo el presidente del director de CEAPAL junto al ministro de vivienda y otras autoridades más inauguraron una serie de obras en la parte de la sierra que es la recuperación de ciertos lugares forestales con la finalidad de hacer la famosa cosecha de agua no entiendo la misma también como una línea de interrelación cultural con las comunidades que están alrededor de la capital para justamente con ellas poder ser aliados estratégicos en el cuidado de estas fuentes que se vienen construyendo aparte de las iniciativas que tiene CEAPAL como por ejemplo y sería importante tener una línea de conversación es la inicio del trabajo de Provisur que es una línea de trabajo a través de la desalentación del agua de mar que viene ya trabajando y que permite la alimentación el abastecimiento de agua potable a cuatro distritos al sur de Lima que es también otra línea de trabajo que CEAPAL viene implementando con la finalidad de poder tener en el tiempo varias fuentes de agua teniendo en cuenta el crecimiento geométrico de la población de Lima bien gracias José muy cortito Béxi porque ya nos quedan dos minutos nada más en el programa la importancia del tema de valoración desde tu perspectiva como sí como lo estaba comentando sí es muy importante tanto la relación tanto usuarios como la organización comunal ya que van a ser de conocimiento tanto la valoración del agua que tienen que realizar los usuarios en cuanto a sentido de la operación mantenimiento cuánto es el gasto en sí y los usuarios al ver este problema pues ellos van a tomar un poco de concientización y por parte de nosotros es campañas de sensibilización capacitación de esa manera es un trabajo articulado gracias Béxi Amaro cómo está la experiencia en materia de conservación de fuentes de agua Amaro ahí en tu localidad bueno este nosotros aquí en nuestra gas nos organizamos periódicamente para tener reuniones y hacerles ver a la gente a todos los usuarios lo importante que es el agua más aún cuando el agua está aclorada para no desperdiciarla y para darle buen uso para así se va mejorando la calidad de la gente y cuidamos nuestra salud también gracias Amaro bien en este minuto que nos queda le quiero dar la palabra a Iván para las reflexiones finales sobre participa vecino la experiencia del regulador y los actores claves en este proceso adelante Iván gracias José bueno yo creo que esta es una experiencia que se ha validado con los distintos comentarios expresiones que los actores han mostrado a lo largo de este tiempo y que hoy día se ha podido presentar yo creo que este es el camino a partir del cual se tiene que llevar en primer lugar el Estado a la sociedad a partir de la visibilización de los problemas que afecta a la población más vulnerable de nuestro país y empezar a construir soluciones desde la población organizada hacia el Estado con la voluntad que debe tener todo servidor y servidora pública muchas gracias Iván muchas gracias vamos a por favor pedirles que activen sus cámaras para la foto final en esta hora muy productiva de participa vecino donde hemos trasladado las inquietudes tanto de SUNAS como regulador de los servicios de agua potable y saneamiento a nivel Perú como de los actores claves en este proceso por favor los invitamos que activen sus cámaras para la foto final y el agradecimiento reiterado a cada uno y una de los que han invertido su tiempo muy bien en escucharnos y conocer la experiencia de participa vecino y de los actores claves de la sociedad civil en el Perú para afrontar la problemática del agua muchas gracias gracias por por este espacio y que tengan y sigan teniendo una muy buena jornada en la semana mundial del agua 2021 y un agradecimiento también a Forest Tren en esta participación del regulador en este espacio de categoría mundial muy buen día un agradecimiento de la comunidad y un agradecimiento